Las grandes fiestas de nuestra ciudad, que en honor al gran poder de Dios, a la Virgen del Carmen y a San Telmo, se celebra cada año, pero que cada edición va asumiendo todavía mucha más participación, va incrementando sus actos, va creciendo la unión que tenemos en una ciudad como el Puerto de la Cruz, del fervor a nuestras imágenes veneradas, pero también a una programación de actividad que si tuviéramos que leerla, anunciarla y programarla hoy, podríamos estar aquí dos o tres horas, porque hablamos de unas grandes fiestas de julio que tienen más de un centenar de actividades, una oportunidad para hacer de una ciudad turística como Puerto de la Cruz una ciudad única, bañada de autenticidad, de esa oportunidad que pocos destinos turísticos tienen de presumir con orgullo el sentimiento de ser del puerto, y eso es lo que vamos a vivir durante todo este mes, más que nunca. Les voy a presentar a quienes me acompañan que van a intervenir en esta rueda de prensa, que espero que sea dinámica, sin nervios, para aquellos que no están tan acostumbrados a hablar en medios de comunicación y que lo puedan hacer con lo más importante que ocurre con todo lo que programamos en esta fiesta, que están hechas desde el corazón, desde la emoción y los sentimientos de todos y todas las portuenses. Me acompaña Elena Cid, que es la hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder de Dios, también está Jesús González, representante de la Virgen del Carmen, y también el hermano mayor de la Hermandad de Santelmo, Santiago Soca. Está con nosotros Jonás Emanuel, autor del cartel de las fiestas de julio de este año, que también vamos a aprovechar esta convocatoria para presentarlo, y está José María de la Cova, el productor cultural del Cook Music Fest, que como saben inició hace ya dos años que traímos este festival y que nos ha dado muchos titulares en estos días, porque ha incrementado su programación para hacer del puerto la ciudad más bonita del mundo, que ya lo es, pero ahora en este mes la más viva. En esta edición de las fiestas va a ser, sin ninguna duda, una edición muy especial. Lo es siempre por muchas razones. Cualquiera de nosotros tiene recuerdos de las fiestas de julio, basadas en los recuerdos, en la memoria de cada uno de nosotros, de las oportunidades que las fiestas nos dan para recordar o para tener en la memoria todos y cada uno de esos programas. Por eso, antes de dar continuidad, quiero dar las gracias y unas gracias en mayúscula y gigante a todos los hombres y mujeres que hay detrás de la organización de estas grandes fiestas. Es incalculable los equipos que tienen las hermandades, que tienen los productores, que tienen todas las señas de identidad de nuestra ciudad, desde la cucaña, la chocolatada, cualquier actividad, el concurso de pesca, la exhibición de la maqueta en la pila de la plaza del charco, otras grandes producciones como el festival de jazz. Hay tanto y tanto que agradecer y que mostrar que vamos a empezar por quienes son protagonistas de estas fiestas, que por supuesto son nuestras candidatas a reina de las fiestas. Yo les digo siempre que este año, que además es un año de récord, de participación, 20 candidatas, casi nada, una oportunidad para poner en valor el trabajo de los diseñadores, de los creativos que tiene Puerto de la Cruz, para que estas chicas guarden una experiencia para el resto de su vida. No por presidir unas fiestas, que también lo hará, o porque vayan a acompañarnos durante todos los actos religiosos y festivos, sino porque van a formar parte. Y vamos nosotros, desde el ayuntamiento, a ser las protagonistas de todas y cada una, como vamos a hacer cuando acabe esta rueda de prensa, que nos vamos a ir de ruta histórica para que conozcan la historia de estas grandes fiestas de julio. Y las vamos a recibir para que nos acompañen antes de hacer las intervenciones. Y las voy a presentar como se merecen. A Noelia Álvarez Bautista, a Luzmar Arocha Rodríguez, Ágata Baez Llanes, María Goretti Bello Hernández, Carmen Coto Rodríguez, Chiara Delgado de Ara, Alba González González González, Victoria García Abrante, Andrea Fariña Pérez, Giovanna González Álvarez, Gara Gómez González, Maitane Hernández Espósito, Raquel Hernández Hernández, Ariadna Hernández Martín, Evelyn Real Anseúme, Alejandra Perdomo Avero, y concluyo con Luna Mora García, Nadia Pérez Rodríguez, Josleidy Pérez Arteaga y Dana de la Torre Marrero. Para todas ellas, por favor, de nuevo, un aplauso. Pero también para sus diseñadores, para sus empresas, para sus casas comerciales, para sus estilistas, para todo ese equipo de hombres y mujeres de creativos que están detrás para que esto pueda suceder. Y ahora sí, vamos a empezar con la palabra y darle voz a protagonistas de nuestras fiestas, a la hermandad del gran poder de Dios que se quede durante todo el año, trabaja esperando este momento como no puede ser de otra manera, alcalde honorario y perpetuo de nuestra ciudad y en general protagonista de nuestras fiestas en el que, como saben, nosotros tenemos el corazón dividido, ¿no? Y tenemos cariño para darle a todas las imágenes veneradas sin ningún tipo de preferencia entre unas y otras. Pero históricamente es el gran poder de Dios quien encabeza esta festividad. Así que, Elena. Sí, para nosotros son fechas especiales para las que trabajamos durante todo el año, igual que para Semana Santa, pero estas fechas son muy especiales porque importan a los que están y sobre todo recordamos a los que no están y que mantuvieron siempre esa fidelidad de vinculación con el gran poder. Este año el triduo comienza el día 6, 6, 7 y 8 son los tres días del triduo. El día 8, precisamente, sábado, se impondrán las medallas a los nuevos hermanos. Hay bastantes personas que quieren entrar en nuestra hermandad. Sabía nueva, gente joven y gente, bueno, de otras edades, pero que supone una continuidad y un premio a nuestro trabajo por seguir ahí, a pesar de que, bueno, de que las circunstancias a veces no acompañan, pero afortunadamente la fe, la devoción de la gente sigue ahí. Y luego los días más destacados, el domingo de la fiesta, el día del Señor y el lunes de Acción de Gracias, donde un año más y después de muchísimo esfuerzo por conseguir recuperar la tradición de que vinieran las autoridades militares a rendir honores al Señor, pues un año más nos confirman su asistencia. Esperamos que sea del agrado de todos y sobre todo que sirva para lo que únicamente pretendemos, que es que la devoción al gran poder siga ahí y cada vez vaya más. Humildemente, pero con mucha ilusión y con mucha gratitud, invitamos a los devotos y a las personas del puerto que quieran hacerse con un programa de las fiestas, en este caso de nuestro programa religioso, porque hay un pequeño tributo a una persona que ha estado vinculada durante 70 años a la imagen del Señor. Es algo muy sencillito, muy humilde, pero que se hace desde el corazón y que creo que es de justicia. Pues les invitamos a todos a seguirlo, a poder estar y toma la palabra ahora Jesús González, que es representante de la Hermandad de la Virgen del Carmen, cuando decía antes que nosotros no tenemos el corazón partido, porque el corazón no se parte. Lo tenemos dividido y tenemos amor para todos, para todas esas imágenes que veneramos en nuestra fiesta y sin ninguna duda por lo popular que ha ido aconteciendo en los últimos años. El tributo este año tendrá comienzo el viernes 14 de julio y terminará el domingo día 16. Termina con la procesión terrestre, como todos saben, y se aprovecha ese día para hacer el nuevo nombramiento de los hermanos cofrades que se aprovecha la misa solemne para realizarlo. Por parte de la de esta cofradía, que llevamos dos años como nueva junta directiva, queremos hacer un acto de presentación este mismo jueves, a las 8 de la tarde, donde vamos a presentar algunas novedades que llevará nuestra señora y por parte de los cofrades cargadores, también llevarán este año una novedad en la indumentaria que también la vamos a presentar este mismo jueves. Yo siempre tengo que tener palabras de recibimiento a todos los hermanos que conformamos la cofradía de nuestra señora del Carmen. Agradecimiento porque cada día nos sumamos más a esta acción, a esta gestión, pero sí hago un llamamiento para que al final tenemos que ser mucho más participantes. No solamente los hermanos, sino el pueblo. El pueblo tiene un, creo que un grado de importancia muy alto, sobre todo el día grande que llamamos nosotros, el día martes, el día 11 de julio, el día de la embarcación, donde sí le vamos a pedir tanto a las autoridades como a los cuerpos de seguridad y los ciudadanos que nos ayuden a hacer la procesión más solemne, más bonita y con más seguridad. Porque todos sabemos que se juntan muchas decenas de miles de personas y cada año creo que se están sumando algo más. Entonces lo que pedimos es que entre todos hagamos de ese día tan grande hagamos un día maravilloso. Ninguna duda, nadie entendería las fiestas de julio sin San Telmo. Así que te toma ahora la palabra su hermano mayor, Santiago. Quería empezar transmitiéndole desde la hermandad de San Telmo las ganas y la ilusión con las que afrontamos este periodo festivo de las fiestas de julio del año 2023. Unas fiestas que son para todos los portugueses un momento muy importante, un momento si no el más importante del año. Y con ese cariño también que nos inculcaron nuestros mayores y que muchos de ellos ya no están por estas fiestas y por el patrimonio por la protección del patrimonio cultural, histórico y también artístico de nuestro municipio. Seguir en esa línea me uno también a lo que decía mi compañero sobre la participación de las personas y la implicación y sobre todo también terminar con un gran agradecimiento a todo ese tejido familiar y social que hay detrás de la celebración de unas fiestas tan importantes como esta agradeciendo la implicación y la participación de todas esas personas con un compromiso enorme. También a las entidades públicas, privadas pero sobre todo a todas esas familias y pequeñas personas que están detrás de las hermandades que es un trabajo que muchas veces no se ve pero que es un trabajo muy entregado. Termino ya solamente invitándoles a esta primera cita que tenemos con San Telmo la celebración el día domingo 2 de julio a las 8 de la tarde dará inicio la celebración la Eucaristía a nuestra bellísima ermita de San Telmo que el contexto pues habla por sí solo y luego trasladaremos nuestra querida imagen el Padrón de los Marineros hasta la Peña de Francia así que sin más les invito y les agradezco mucho la organización y la implicación en todas estas fiestas de julio muchas gracias saben que me corresponde el área de seguridad dentro de la alcaldía ya este jueves continuamos un procedimiento para garantizar esa seguridad es fundamental porque además creo que da la mejor imagen del Puerto de la Cruz la solemnidad el respeto la oportunidad de de tener durante todas las fiestas un programa inmenso y que cuando solo tiene que ocurrir fe y devoción ocurre fe y devoción y cuando ocurre divertimento y ocio y alegría ocurre otras festividades y creo que somos las fiestas con el mayor equilibrio de dar y demostrar la capacidad que tiene el puerto con el buen comportamiento y el civismo siempre queremos ir a más se van a desplegar como saben todos los medios que tenemos a disposición en el ámbito municipal y también vamos a contar con la colaboración como otros años de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado porque yo creo que es también un buen titular para nuestras fiestas es decir que son unas fiestas muy seguras y sobre todo también unas fiestas sin complejos ante cualquiera de las voces que hay como ven estamos aquí presentando las grandes fiestas de julio al lado de las hermandades que son las protagonistas las fiestas son grandes fiestas de julio en honor a el gran poder a la Virgen del Carmen y a San Telmo y eso es importantísimo que lo presumamos que nos sintamos orgullosos de que es así y que el resto de la programación que tenemos es precisamente cada y todos los actos que se celebran aunque sean muy festivos todo el mundo es muy consciente que son en honor a y yo creo que eso es muy importante para la ciudad para Puerto de la Cruz como todas grandes fiestas tienen un cartel anunciador los carteles ustedes saben que siempre genera polémica en el puerto en el puerto más porque en el puerto nos encanta generar opinión ¿no? y entonces este año para hacer justicia el ayuntamiento convocó el concurso pero quedó desierto ¿no? a veces por la calidad de las obras que se presentan y muchas veces quizás por la poca participación entonces en un momento complejo como era pues la salida de un gobierno y la entrada de otro aunque yo he tenido la suerte de seguir siendo alcalde del puerto nos pusimos en contacto con un diseñador de cabecera que ha mostrado siempre sus pinceles aunque sean digitales para ponerse a disposición de estas grandes fiestas de julio creo que alguien que siempre ha respetado las imágenes de nuestras imágenes veneradas de nuestras fiestas y le voy a dar la palabra ahora que no sé si queremos desvelarlo primero y luego explicarlo vamos a acercarme con él vamos a desvelar el cartel de las grandes fiestas de julio a ver ¿le damos la vuelta? para que pues nada como dice el alcalde pues llevo muchos años presentándome a concursos incluso cuando él no era alcalde cuando estaba López cuando estaba Marcos Brito quiero recordar quiero recordar quiero recordar que en aquellos casos el premio era ser la portada de las fiestas y este año pues mira ellos me llamaron y decidí reunir algunas de las ilustraciones que tenía de los distintos santos de las imágenes de los santos y componer este cartel el cartel pues es un poco spoiler de la importancia que va a tener las imágenes de César Manrique de todo lo que la obra de César Manrique en la Comartiane y bueno simplemente un cartel sencillito que decidí presentar al ayuntamiento y me dijeron que sí así que adelante yo apunto porque los artistas siempre son muy tímidos para hablar de su obra que han sido a pesar de que tenía mucha base horas de trabajo detrás para poder equilibrar una imagen y ahora con ese que él llamaba spoiler yo cuento por qué Juguetes al Viento o en este caso Alicio forma parte del cartel este año primero porque da viveza a las imágenes las imágenes en las grandes fiestas de julio retoman vida como retoman nuestros Juguetes al Viento y la obra de César Manrique y luego porque va a ser un año muy especial en el que la figura de César Manrique tiene mucho que ver con estas grandes fiestas de julio y con una edición que probablemente sea única y especial y lo va a ser porque tenemos una gran obra en el lago estamos cambiando la sala de máquinas el corazón el motor de la isla del lago que hace 46 años nos está dando vida y nos permite aprovechar este museo al sol y enseñarlo y enseñarlo a todo el mundo y se va a convertir el lago Martianes en el escenario natural de nuestras grandes fiestas de julio también hemos invitado a la fundación César Manrique con el mayor de los respetos el trabajo diario con la fundación para respetar y poder poner en valor lo que ha significado y ha hecho todo el lanzarote y sin embargo a veces en el puerto de la cruz pues no presumimos tanto de César Manrique como debemos cuando su obra pionera la que dio pie a todo el resto de su creación y la primera institución que apoyó esta iniciativa tan creativa y que tanto mensaje que tanto mensaje daba cuando ni siquiera nadie hablaba de sostenibilidad lo que tenemos aquí al lado la gran obra de César Manrique así que el cartel refleja perfectamente una edición especial vamos a celebrar en la piscina del lago desde el jueves el acto de pregón será precisamente la fundación César Manrique la protagonista de pregonar nuestras grandes fiestas de julio no es la primera vez que el escenario del lago va a ser escenario porque antiguamente se celebraban las piscinas antiguas como la llamamos nosotros el baile de mago que celebraban las amas de casa pero sí que va a ser la primera vez que vamos a aprovechar precisamente la piscina vacía para darle vuelta a todos esos rincones y poder celebrar allí el pregón que será Paco Galante en nombre de la fundación que en este mismo día 29 va a pregonar las grandes fiestas de julio donde va a haber una sorpresa para nuestro homenajeado de estas grandes fiestas de julio y donde vamos a poder presentar aún todavía más guapas de los que están hoy a todas y cada una de nuestras candidatas para que también sean protagonistas de esta gala inaugural y a partir de ahí va a ser la gala de elección de la reina también en el lago pero es que además vamos a celebrar la fiesta canaria de nuestras grandes fiestas de julio que son el baile de mago el baile la cena canaria todo eso que celebramos también será en el lago como también va a ser en el escenario del lago nuestra sardinada creemos que es un año probablemente único no podríamos cerrar el lago dos semanas para hacer todos estos montajes en un periodo estival habitual pero para que recordemos en la memoria la importancia de César y el año en el que se cambió el corazón de la isla del lago vamos a hacer de nuestro complejo turístico Costa Martianes nuestro escenario natural y por eso el cartel de Jonás Emanuel refleja perfectamente esa dualidad que tenemos este año en las fiestas la capacidad o la oportunidad de seguir homenajeando a César y que lo hagamos probablemente con quienes ya él cuando vivía sabía que venerábamos que son precisamente nuestras tres imágenes miren toda esta programación como decía al principio estará colgada a partir de esta noche en las redes sociales en la web municipal ayer fuimos generando expectación con nuestras candidatas no sé ahora si me puede apuntar pero probablemente tengamos 10.000 15.000 20.000 reproducciones fuimos generando expectación ahora los medios de comunicación gracias por estar aquí serán eco de toda esa programación pero no queríamos perder la oportunidad de tener aquí a uno de los grandes productores de nuestras fiestas y una programación inmensa la van a poder ver vamos a celebrar de nuevo el festival Jazz Canarias y más que es una oportunidad para tener tres días de un nivel de conciertos totalmente gratuitos también dentro del complejo pero nuestras fiestas de julio nuestras grandes fiestas han asumido la celebración del CUC Music Fest como un auténtico punto de lanza de la relevancia de nuestras grandes fiestas de julio y que nos permiten promocionar a Puerto de la Cruz por todo el mundo no saben el orgullo que da llegar a aeropuertos y verse la programación del CUC o que se empiece a identificar al Puerto de la Cruz como la ciudad que apuesta por la cultura por su valor diferencial haciendo de nuestro municipio un auténtico ecosistema cultural y creativo José María de la Cova es su gran productor yo quiero aprovechar y agradecer de nuevo que esté aquí en la presentación pero sobre todo que despliegue todas sus inversiones en esta ciudad que sea el riesgo que corren los grandes productores culturales que es muchísimo producir un festival de estas características no es fácil el ayuntamiento aporta una minucia de lo que un productor invierte a cuenta de no saber si vamos a tener el público necesario para garantizar el retorno de esa inversión y creo que eso es importante reconocerlo por lo menos aquí en Puerto de la Cruz que tenemos claro quien nos está ayudando a hacer de esta ciudad una ciudad muy viva así que José María para que puedas contarnos la programación del CUC que ha sufrido también algunos cambios algunas modificaciones pero todas para el bien de esta ciudad y para que se siga hablando de Puerto de la Cruz en presente bueno pues aquí estamos otra vez por tercer año consecutivo realizando el festival yo como comento en las ediciones anteriores pues yo estoy en casa prácticamente me crié en el puerto desde muy pequeñito y bueno contento este año el festival se convierte en el festival con artistas internacionales más grandes de Canarias tenemos como novedad que este año se va a hacer la primera edición de Reggaeton Beach Festival se va a hacer dentro de la programación de Cook Music Fest y eso pues hace que artistas como Mike Towers Arcángel Justin Quiles Mike Towers pues actúen en este escenario en este municipio y tiene un impacto y un retorno a nivel mundial muy potente nosotros ya veníamos con una programación muy potente veníamos de hacer Luis Fonsi el año pasado Lola Índigo Oscar de León Gilberto Santa Rosa este año tenemos Rubén Blades Olga Tañón Tony Tuntún Josef Fonseca Ana Mena Omar Monte María Becerra se me quedan un montón por el camino Emilia la programación es tan grande que de verdad que de memoria la mayoría se me va pero bueno lo que intentamos siempre pues es convertirnos en referente internacional en ser un motor económico potente no solo para el municipio para la isla y para Canarias porque al final hacer un festival de esta envergadura lo que hace es que el impacto y el retorno que tiene turísticamente como motor económico sea muy potente y hablamos de cifras cercanas a los 3 millones de euros de gasto que tiene este año el montaje y el desarrollo del festival y entonces pues bueno un poquito esa es la dinámica este año empezamos este fin de semana inauguramos con con Reggaeton Beach Festival el 1 y el 2 y luego ya pasamos al 20, 21 y 22 de julio para terminar el festival el cierre del aparcamiento del muelle también genera muchas veces expectación por la necesidad que tenemos en la ciudad como bien apuntado su productor se va a celebrar una primera parte del CUN Music este mismo fin de semana el 1 y 2 volveremos a abrir zona de aparcamientos precisamente coincidiendo con la programación de las grandes fiestas de julio de nuevo para todas nuestras procesiones para todos los actos y volverá de nuevo a cerrarse para acoger el cierre de esa programación del CUN Music que yo le digo siempre que va a ser la bomba como lo ha venido haciendo estos años en el que pues música y gastronomía se dan la mano para disfrutar y hacer del puerto un auténtico escaparate de en este caso de la cultura y también por nombrar y agradecer de nuevo al Festival Canarias Jazz que será del 20 al 22 de julio que es totalmente gratuito y que es compatible con el CUN Music o sea si tenemos un aforo de 10.000 vamos a tener otras 3.000 personas disfrutando y nuestros visitantes totalmente gratuitos de artistas como Nick West que es norteamericana o de Caramelo de Cuba o de Carmen Sousa que me gustaría que entraran en canariasjazz.com y descubrieran la programación al igual que en el CUN Music Fest .com para que puedan .es para que puedan todavía comprar algunas de las pocas entradas que quedan si me preguntan por el primer fin de semana están todas las entradas vendidas es decir ha sido asumir una programación con todo el aforo que tiene el CUN que son que es para 10.000 personas y por lo tanto va a haber mucha gente en la ciudad y por qué porque en esta imparable programación está delante del CUN Music también coincide con la celebración del Día Mundial de la Música que va a celebrarse el día 1 de julio en la batería de Santa Bárbara cerca de la casa de la de la aduana pero también el día 30 inauguramos la tercera muestra de artesanía en la Plaza Reyes Católicos una oportunidad también para ese sector de la artesanía que aprovechando las visitas y los residentes que tenemos en Puerto de la Cruz hacen de esta ciudad la mejor de las ferias que se pueden organizar pero es que además el día 16 tenemos otra producción por la mañana antes de la festividad del Carmen que es otra feria gastronómica que se celebrará en la zona de Martianes que viene producida por los agentes que celebran y organizan Madrid Fusión es decir con gente de mucha calidad de nuevo también tenemos una cata de vino tenemos la fiesta de la Beer World de verdad yo les pediría que aprovechen estos tres días miércoles jueves y viernes para descansar porque a partir del sábado esto va a ser imparable un mes de mucho esfuerzo de mucha gente detrás no podría enumerarlas pero podemos estar hablando que detrás de la organización de estas grandes fiestas de julio pueden haber miles de personas si ponemos además y empoderamos todo el trabajo que hay de áreas municipales que a veces no vemos como puede ser el área de servicio que trabaja de estajo para que tengamos las imágenes que damos en Puerto de la Cruz que celebramos un baño de cabra y al día siguiente la gente puede bañarse en el muelle que hacemos un gran concierto y al día siguiente el que se levanta a las siete y no la puede disfrutar puede seguir disfrutando de un Puerto de la Cruz limpio y cuidado hay muchísimas más sorpresas de todas las fiestas de la organización de la dirección artística que hay detrás pero yo creo que ya no vamos a hablar más vamos a hacer la foto de familia vamos a terminar esta rueda de prensa ponernos a disposición si alguien quiere hacer alguna pregunta pero sobre todo para que a partir de mañana de esta tarde cuando lo vean en redes sociales cuando puedan leer en los periódicos o ver en las televisiones locales o en los digitales presenten ustedes nos ayuden todavía a seguir multiplicando los ecos de esta rueda de prensa para que nadie se olvide de Puerto de la Cruz en estas grandes fiestas de julio este es el mes de auténtico protagonismo en la isla de Tenerife y estamos muy convencidos desde el gobierno que así va a ser que nadie va a olvidar estas grandes fiestas de julio del 2023 de la Cruz 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 de la Cruz